México está sometido al crimen organizado. Las declaraciones de Sergio Chávez, secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, solicitando al crimen organizado que permitan se lleven a cabo las elecciones del 2024, se pueden leer de dos maneras. La primera es que realmente está pidiendo permiso para que las elecciones se lleven a cabo. Y la segunda es que les está avisando que sus achichincles se estarán movilizando por todo el Estado para comprar votos y no quieren que los secuestren o extorsionen. Ninguna de las dos es buena señal. Las declaraciones del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas son solamente la punta del iceberg, porque si bien Tamaulipas es uno de los estados más inseguros del país, no es el más inseguro. Antes que ellos están Guerrero, Colima, Baja California, el Estado de México y Jalisco, todos ellos gobernados por Morena o Movimiento Ciudadano. Y si en Tamaulipas se sienten inseguros ante la ola de crímenes, imagínense cómo estará la situación en estos otros estados. Si México o cualquiera de sus entidades tiene que pedir permiso a las verdaderas mafias para realizar elecciones, entonces estamos subyugados ante ellos. El Estado no es nadie para garantizar la seguridad de ningún ciudadano. Y los mexicanos estamos indefensos ante quienes decidieron no trabajar junto a la sociedad civil, pero sí servirse de ella, arrebatándole el fruto de sus esfuerzos ganados con el sudor de su frente. Es claro que la inseguridad está caída porque este gobierno no le ha puesto atención. Ya son más de cinco años de gobierno de este gobierno, así que ya no hay excusa que valga. Ya no fueron los conservadores ni los neoliberales, tampoco los aspiracionistas ni los fifís ni los empresarios. Ellos solo sirvieron a la mezquina izquierda para acusarlos de corruptos y dividir al pueblo. Los actuales gobernantes aprovecharon los errores de los partidos que hoy son de oposición para colocarse como los salvadores del pueblo mexicano. Pero la realidad es que la corrupción ha crecido y nadie está en prisión por ese delito. La gasolina no cuesta 10 pesos como prometieron tampoco, ni los narcos trabajan con tractores como se afirmó. No vivimos como en Dinamarca y nuestro PIB no creció al 6% anual. Todo lo que prometieron son falsedades, engaños y lo hicieron para que votaran por ellos, porque los mexicanos ya vieron la realidad y ya no quieren apoyarlos por el abandono en el que se encuentran. La respuesta ante las masacres son carcajadas, ante los desastres naturales risas. Quienes han perdido a sus seres queridos por la crisis de medicamentos, por el huracán Otis y otros desastres, por la violencia y la inseguridad, por el mal manejo de la pandemia, ya no quieren a Morena ni su continuidad. Dicen Andrés y Claudia que le tienen amor al pueblo, que le pregunten a los de Acapulco y a quienes perdieron a sus padres o hermanos en la pandemia, que le pregunten a las madres buscadoras qué piensan del presidente y de su ayuda. Los mexicanos que todavía lo apoyan deben aceptar que se equivocaron, y se equivocan aún, y reconocer que ni López ni Claudia los van a ayudar, solamente los van a traicionar. Hoy, muchos están decepcionados, desengañados porque ya se dieron cuenta de la realidad de México. Ya no quieren apoyar ninguna continuidad porque no hay dinero para apoyar a la gente en desgracia, pero sí lo hubo para corromper a las Fuerzas Armadas y tenerlas en su puño pensando que las necesitará para que lo defiendan en caso de un ataque. Todavía es tiempo de recapacitar, de darse cuenta que el país no va bien. Presume el presidente que hoy se compran más kilos de tortilla con el salario mínimo, pero no dice que con todo lo demás es al revés. La tortilla está barata porque estamos importando maíz blanco de Estados Unidos, y no porque hayamos aumentado la producción interna, que por cierto, ha disminuido. Por eso, no votes por Morena ni su continuidad. Porque si continuamos con la cuarta transformación, solamente veremos la prolongación de la crisis económica, de la crisis de seguridad, de la crisis de medicamentos, de la crisis política, de la crisis social y de la crisis gubernamental. Recuerda que utilizó a los mal llamados neoliberales para que tú creas que te van a salvar, pero en realidad es un engaño y te van a hundir en la pobreza, como Venezuela y como Cuba. ¿Por qué crees que Claudia no quiere debatir con Xochitl? Se saben perdidos y sabe Claudia que no tiene argumentos para ganar un debate serio. Por esa razón, su equipo de campaña, o sea, el presidente, no le dio permiso para debatir. Pero sí lanzaron a las vías del tren a la Tatiana Cloutier para que la arrollada fuera a ella. A ella la sacrificaron contestando un mensaje que no era ni para ella y en donde ella no tenía nada que hacer. Triste papel de la hija de uno de los más grandes luchadores de las libertades que ha tenido México. La continuidad que te ofrecen es dañina. Para ti, para mí, para todos.